Gran reapertura, este lunes primero de octubre, del salón de belleza Sergi Stay Salon, con nuevas técnicas en cortes de cabello, peinados, maquillaje, extensiones, mechas, color, ah, y lo que ha causado furor, la transformación de hombre a mujer, con la técnica de maquillaje de Sergi, quien ha logrado ganar dos títulos nacionales en certámenes de señoritas México Gay. Sergi Salon, ubicado al sur de la ciudad, Boulevard Capomo Local 4, a 300 metros de la entrada a la Nuevo Hermosillo, aparta tu cita, al celular 6623 00260. Sergi Stay Salon. Gran reapertura, este lunes primero de octubre, del salón de belleza Sergi Stay Salon, con nuevas técnicas en cortes de cabello, peinados, maquillaje, extensiones, mechas, color, ah, y lo que ha causado furor, la transformación de hombre a mujer, con la técnica de maquillaje de Sergi, quien ha logrado ganar dos títulos nacionales en certámenes de señoritas México Gay. Sergi Salon, ubicado al sur de la ciudad, Boulevard Capomo Local 4, a 300 metros de la entrada a la Nuevo Hermosillo, aparta tu cita, al celular 6623 00260. Sergi Stay Salon. Gran reapertura, este lunes primero de octubre, del salón de belleza Sergi Stay Salon, con nuevas técnicas en cortes de cabello, peinados, maquillaje, extensiones, mechas, color, ah, y lo que ha causado furor, la transformación de hombre a mujer, con la técnica de maquillaje de Sergi, quien ha logrado ganar dos títulos nacionales en certámenes de señoritas México Gay. Sergi Salon, ubicado al sur de la ciudad, Boulevard Capomo Local 4, a 300 metros de la entrada a la Nuevo Hermosillo, aparta tu cita, al celular 6623 00260. Sergi Stay Salon. Gran reapertura, este lunes primero de octubre, del salón de belleza Sergi Stay Salon, con nuevas técnicas en cortes de cabello, peinados, maquillaje, extensiones, mechas, color, ah, y lo que ha causado furor, la transformación de hombre a mujer, con la técnica de maquillaje de Sergi, quien ha logrado ganar dos títulos nacionales en certámenes de señoritas México Gay, Sergi Salon.